¡Vamos a mirar! ¡Acá vamos a ir a la historia! ¡Bailando la cumbia perrona Super Rookie! ¡Ahora! ¡Lo que madrazo de madrazo! ¡Muchos presumen grandeza! ¡Somos Lati Boys! ¡No nos interesa! ¡Galvenzalo en su cabeza! ¡Venimos de Semaco! ¡Y tome el reajo! ¡Saludos de esta noche para el loco! ¡Sanquitario! ¡Ana Elvirañas! ¡A Crisito Junior Víter! ¡Winso Mayor! ¡La banda 103! ¡Lati Boys! ¡Lati Boys! ¡Vamos a José! ¡Vamos a José del Gato! ¡Presente esta noche! ¡Lati Boys toda la banda! ¡Vamos a Soledad de los Morelos! ¡Presente es contigo! ¡Lati Boys Super Rookie! ¡Vamos a Los Lati Boys! ¡Que de Madrazo de Madrazo! ¡Van a mi canal de Transmiosos a México! ¡Que de Madrazo Super Rookie! ¡Que se escuchen de Madrazo! ¡Lati Boys! ¡Sosorito Super Rookie! ¡Sosorito! ¡Ven a mi canal con los canales sin bandera! ¡Dónde van a ser de San Pedrito? ¡Rifando aquí donde quiera! ¡A Crisito Puebla! ¡Presente hoy contigo Super Rookie! ¡Que se escuchen de tu cumbia perrona! ¡Esta noche! ¡Que se escuchen de Madrazo de Madrazo! ¡San Chihuapan hoy! ¡Vamos a irse! ¡Toda la banda burra! ¡San Malta San Campache! ¡Pocos 315! ¡Pan el cachete sigue bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ahora! ¡Eso amor! ¡No quiero votar mucho menos que no toca! ¡Quiero un saludo para todos mis bandotas! ¡Pan la mayoría de Rona Seguelos Duby! ¡Para Jockey, Barú y Ripper! ¡Pan el Scyper! ¡Todos los que mandaron la banda de Puebla contigo Super Rookie! ¡Puebla! ¡Puebla, Puebla! ¡Acámosisonia! ¡Estas noches son Vistas Bananas! ¡Amantes del Futuro! ¡Grupo Los Cibapes! ¡Dino Ávila! ¡Y esta noche Super Rookie! ¡Toma la banda de Puebla presente hoy! ¡Qué chula Puebla, que chula Puebla! ¡Dino Ávila! ¡Y esta noche Super Rookie! ¡Toma tu gente de... ¡De Cuaca! ¡Esta noche para con Leco Lalo! ¡Pan el Coco! ¡Pan el Rampaluki Madrazo! ¡Una lluvia de Madrazo de Madrazo que se escuche! ¡Toma la presente hoy! ¡Susunico! 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 ¡Esa es Kenia! ¡Kenia! 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 ¡No te traje una manta porque no la pude hacer! ¡Te traje! ¡A todos los mandatos para que la deseen conocer! ¡Esta noche en Panasonic viste el chiquito sonido Super Rookie! ¡Por siempre es a morir! ¡Lo que Madrazo de Madrazo que se escuche de Madrazo! ¡Susunico! 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 ¡Susunico!